nos llego este camión cascadia 2016 motor de 15 el problema que tiene es de que cuesta que prenda vamos a dar esta hora tiene dos luces de check engine ya le pusimos el escáner y nos marca que la EGA no responde pero el problema del arranque no tiene nada que ver con la EGA vamos a prender a ver si prende ya prendió vamos a intentar prenderlo nuevamente es el problema que tiene se va a asistar y prende vamos a ver si va a chequear es el problema ok no se le ve ningún liqueo pueden ser muchos los problemas pero si nos damos cuenta a simple vista examinándolo por fuera vemos que pueden ser a veces sucede mucho yo les recomiendo a veces puede pasar que cuando le hacen el cambio de aceite dejan flojo esta tapa cualquiera de los dos filtros nos quedan flojos no los apretan bien o se dañan las ligas o se dañan las ligas y por eso agarra aire y no prende pero examinando todo yo me di cuenta de que el filtro del separador de agua no tiene nada de diésel acá si ustedes se dan cuenta no tiene absolutamente nada de diésel y ese puede ser uno de los problemas más grandes puede ser que el tapón de este también no tenga la liga o puede ser también de que vamos a ver de que este de acá no esté muy bien apretado se morde la liga eso sucede mucho en estos en estos camiones hay que verificar primero esos ahora verificamos este digamos que que no tiene no tiene diésel y ese puede ser un problema hay una entrada de aire vamos a revisar esta herramienta a ver si está apretado lo suficiente este es el problema observen está completamente flojo no 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 donde hicieron el cambio de aceite no ahí ahí tiene que estar ese es uno yo les recomiendo yo les recomiendo tenemos que ponerle diésel acá llenarlo porque ese es uno de los problemas que tienen estos camiones y a veces no sé si se les olvidó donde hicieron el cambio de aceite o o miren esta es la otra liga se ve bien lo único ese va a ser el problema estoy seguro ese va a ser uno de los problemas vamos a llenarlo de diésel ahora vamos a ponerle diésel se ve bien por ahí ups ahí ahí ahora por eso es que estaba agarrando aire por eso es que el chofer decía que costaba que prendera ahora ponemos este tapón y se dan cuenta estaba vacía a medida que lo prendamos agarró aire me imagino yo vamos a cebarlo un poquito por si las dudas tiene presión ya queda la presión ok ahí ya la presión ahí se siente ok aquí ya tiene presión ahorita va a prender miren esto ok ya lo cebamos cerramos ahí pusimos el diésel y ahora para testearlo vamos a que prenda ahí está mis amigos ahí prendió de inmediato se dan cuenta porque estaba agarrando aire ahí viene el diésel ahí viene el diésel para arriba se dan cuenta ahí viene el diésel ese era todo el problema por eso se le apagaba por eso es de que el chofer decía que de un día para otro ya no prendía pero era ese el problema otro de los problemas también ahorita les explico por cual no puede puede que no prenda ok si se dan cuenta ahí tiene el diésel ya no se baja porque porque ya no agarra aire ya no hemos resuelto este problema estos pues les iba a explicar miren yo les recomiendo siempre de que cuando también tengan ese problema de que no prenda el camión si acaban de hacerle su cambio de aceite y le cambian estos filtros que son estos y el camión no le prende por favor no le pongan filtros after marker ese es uno de los grandes problemas por eso cuesta que prenda a veces se quiebra la chichita esta que está acá y no prenden o a veces como son after markers no son originales no prende el camión y van a luchar van a ponerle van a cebarlo van a ponerle la bomba de presión va a prender pero luego se le va a apagar o después ya no va a prender porque porque los filtros si no le ha pasado le va a pasar algún día tienen que ser originales yo les recomiendo que pongan filtros originales por favor espero les sirva de gran ayuda lo que les estoy recomendando no es mentira le ha pasado a muchas personas les ha pasado a muchos choferes a muchos mecánicos lo recomendable es ponerle sus filtros originales no le pongan after markers a veces por ahorrarse un poco más de dinero terminan pagando más llamándole a un road service porque el camión no prende entonces yo les recomiendo eso y siempre verifiquen primeramente filtros del diésel cuando van a cambiar algo si anteriormente estaba bien entonces ahora porque no prende quiere decir pues significa que algo de acá de los filtros del diésel tiene un problema entonces yo les agradezco mucho por ver mis videos y siempre suscríbanse a este canal y cualquier cosa o si ustedes necesitan ayuda pueden escribirme y con mucho gusto yo les estaré contestando cuando yo tenga tiempo les ayudaré cualquier pregunta que ustedes tengan con mucho gusto yo se las contestaré gracias por apoyarme buen día gracias 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 por ver el video.